Y este es el momento donde tendría que hacer algo raro. ¿No les ha pasado que cuando leen algo ustedes dicen, ajá, siga contando, te leo? Pero dejan transcurrir algunos meses o algunos años y leen lo mismo, pero ahora es como que, ¿por qué no me había interesado? ¿O por qué? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Estaba tan mal? Y precisamente eso es lo que me ha ocurrido con la obra de Marianela de Benito Pérez Galdós. Y es que leí esta obra hace un par de años y dije, ¡qué trágico! Creo que es necesario que yo les dé una reseña de qué va Marianela y mi opinión de hace algunos años respecto a esta obra. Y ahora que la he releído, ¿cuál es mi opinión sobre esa obra? Empezamos con Marianela, que en realidad se llama María Canela, y también le dicen Nela y también le dicen Mariquita. Con maquilla. Entonces, esta es la hija de María Canela. La madre muere muy joven. Marianela crece en un área de minas. Entonces, toda su infancia ella la vive por medio de la calidad de las personas del pueblo. Ella es una muchacha de aproximadamente 16 años, pero parece mucho menor, como de 12. Era pequeña un accidente donde ella cayó contra unas piedras. El golpe fue tan, tan, pero tan grande que ella quedó desfigurada. Entonces, ella crece con ese complejo de yo no sirvo para nada. Hasta que conoce a Pablo, un joven ciego. Y, pues, es un muchacho súper encantador, es lindo, compasivo. Y se enamora perdidamente de la manera de ser de Marianela y de su voz. Porque ella le sirve de lazarillo. Y entre ellos empieza a crecer un amor de lo más lindo y puro. Y eso es hasta que el padre de Pablo contrata a un doctor para que lo someta a una operación. Y Pablo, lo que uno piensa que no puede pasar, ocurre. Y es que él recupera la vista. Pero él antes le promete a Marianela que se va a casar con ella. Porque él la ama. Marianela no cree estas palabras. Así que, al nomás enterarse de que él recupera la vista, ella se va. Y Pablo... Ya me dio tos. Y Pablo conoce a una prima. Así que, entre ellos, empiezan... Él se enamora de la prima. O si son primos o familiares. No me recuerdo qué parentesco tienen. Y entonces... Ya hice mucho spoiler. Entonces ya no diré en qué termina. Esa es la reseña. Mi opinión hace... Aproximadamente... Tres años. Que fue lo que leí el libro. Era que... Es un libro bastante trágico. Y yo soy una de las personas que... Si la realidad es tan negra. Tan triste. Tan... Tan desgraciada. Me gusta que los libros tengan un final... Un poco más feliz. Así que me considero una lectora de los finales felices. Ahora que lo he releído. Lo veo desde otra perspectiva. Y ahora que también nos han dado información sobre a qué movimiento pertenece. Creo que lo veo con otros ojos. Pues creo que es algo muy común. Y... Es lo más normal. Es lo más real que puede existir. Porque siempre ha existido esto de que hayan huérfanos. Y de los cuales uno como persona quizá no les toma tanta importancia. O no busque cómo ayudarlos. Sino que uno lo ve como algo normal. Y sinceramente se les da de las sobras que muchas personas tengan. Esa es una. La segunda es que... A pesar de... Todas las cosas buenas que uno pueda tener. Siempre va a tener ese su lado negativo. Y va a tener el lado pesimista. De decir... Yo no sirvo para nada. Y quizá eso fue uno de los puntos que más me hizo reflexionar. Porque no es necesario que uno tenga una discapacidad. O no es necesario que uno haya sufrido cosas terribles. Para llegar al punto de decir que uno no sirve para nada. Y en malos días uno siente eso. Y otra de las cuestiones que me llamó bastante la atención. Y es que sin importar que tanto pueda decir una persona amar a otra. Llegará al punto donde se tendrá que probar que eso sea cierto. Así como pasó en el caso de Marianela. Que Pablo al final tenía que tomar una decisión. Y quizá no necesariamente sea mala. Sigo siendo de las personas que no me gustan los finales tristes. Y quizá sea eso una de las cosas que no me gustan del libro. El final es matador. Pega directo al corazón. Uno tiene todas sus nubes allí. Y uno dice vamos a acabar bien. Pero ya sé que hice mucho spoiler y mucha gente me odia por eso. Pero ya todo el mundo sabe si el género de ese libro es realismo. Obviamente tendrá que pasar lo más realista que podría pasar en cualquier obra. Y ya me está dando el sol. Entonces esa es mi opinión. Creo que es un libro muy corto, muy bueno. No se detiene en la narración. La acción es rápida. Aunque pasan varios días, no se sienten en el libro. El autor sabía lo que escribía. Sabía la manera en que lo escribía. Y en eso no tengo ningún problema. Excepto en el final. Que me gusta y no me gusta. Odio ese final. Pero también lo amo. Es como que... Abajo dejo mis redes sociales. Dejo el link de la página. También el Twitter. Mi lector a ti. Y Goodreads. Si este es el primer video que ves, no olvides suscribirte. No te cobro nada. No que yo sepa. Y también dale a la manita arriba. Y déjame en tus comentarios si has leído esta novela. O si te gustan las novelas con finales trágicos. También dímelo. Me interesa saberlo. Y eso es todo. Espero verlos la semana que viene. En mi país es el Día del Niño. O fue el primero de octubre. No sé cuándo subiré esto. Así que... Feliz Día del Niño. A todos los que llevan un niño en su interior. Eso es raro. Nadie lleva un niño en su interior. Excepto las mujeres embarazadas. Así que eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Y... Chaito.